¡Estamos esperando! ¡Se terminan los calificativos para presentarles a un equipo igual! ¡Suscríbete y activa nota! A mí desde allí llegáis, 5 vueltas, 5 vueltas, llegáis y el que primero va a hacer se llama El marazón Mambo, 3, 6 vueltas, llegáis y la cuenta, llegáis y visitever commissionedos ¡Gracias! 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 Ha ganado el número. Felicidades por... Ha ganado... Y que ha tenido dos adversas. La verdad es que no... Un aplauso para la gente. El mayor que ha venido a apoyar a los vecinos. ¡De устройa! ¡De устройa! El fútbol viene a apoyar. Y con los brazos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!